El cartel que indica que esta en la entrada de Irpin Bueno, va a ser momento de irse de acá porque no hay que intentar a la suerte Esto es una situación de muchísima complejidad Esta es definitivamente la situación más dramática que estamos viviendo Yéndosela, evacuando a la gente de Irpin, acaban de sacar tres cuerpos Escuchamos permanentemente los bombardeos, los misiles Escuchan no solo las explosiones sino el paso por arriba nuestro Los tiros que nos rodean, ya no nos dejan acercarnos al puente Está bien complicado así que vamos a cortar un poco Aunque como ven están evacuando gente de Irpin Acabamos de escuchar varias explosiones, están Allá se ve el fondo Está el humo, están bombardeándose ahí nomás Miren como va este micro Este micro va lleno de personas Todas ellas evacuadas de Irpin Ok Todas esas personas que estábamos viendo recién están siendo evacuadas de Irpin Que está en este momento Gente yéndose Pero ya no es evacuándose del país, sino evacuándose de la ciudad Ay, saludos Están yéndose directamente del lugar Ahora voy a mostrar directamente esto es la ciudad donde está sucediendo el enfrentamiento Se escuchan permanentemente, está sucediendo el enfrentamiento entre los rusos y los ucranianos Ahí está el humo Se están dando las batallas a pocos metros La gente sale desesperada, se escuchan los tiros Se escuchan bien que nos vayamos La gente está acercándose mucho La batalla, se escuchan la artillería, se escuchan los tiros Bueno, vamos a tener que levantar de acá Estamos con el colega chileno Haciéndonos Realmente Fue una Explosión Bueno, ahora lo explico, fue realmente muy fuerte Porque eso se le dio Toda la prensa corriendo Y evacuando Escapando Cuerpo a tierra Nos creció muy cerca Las explosiones Esto es una situación tremenda de muchísimo miedo Cuando ves a toda la prensa tirándose al suelo A toda la milicia Ya lo significa Nos rodeamos por arriba Por abajo Esto definitivamente es la guerra Para quien tenga dudas si es que existe alguien ahí todavía Yo estoy acá por trabajo Mi compañero está acá por trabajo Pero toda esta gente que venía atrás nuestro Subiéndose al bus Corriendo Tratando de evacuar la ciudad Lo hacen porque hay alguien atacando su casa Su ciudad Su vida Y eso es principalmente El mayor